Thanksgiving es para compartir con la familia y Friendsgiving es para los Friends, Christian. Bueno, muchos de nosotros hemos estado en al menos una cena de Friendsgiving. Cristian, no. Yo no, yo no. Últimamente esto se ha convertido en la celebración más común para los adultos jóvenes mejor conocidos como Millennials. Bueno, si alguno de ustedes todavía no sabe lo que es el Friendsgiving, yo me acabo de enterar, les contamos que es una cena, así es, una cena como la de Acción de Gracias pero con amigos y se realiza la semana anterior. En años recientes se ha convertido en una tradición tan importante como la de la Acción de Gracias. Y si ustedes quieren encontrar algo de inspiración para su Friendsgiving, les tenemos imágenes de la fiesta de Kylie Jenner. El domingo pasado ella organizó una cena con 14 de sus amigos, incluyendo su hermana Kendall Jenner y su mejor amiga Stassi. Por supuesto, ella mostró en Instagram sus platillos, incluyendo su mac and cheese, los Green Deans y la decoración llena de flores, calabazas de cerámica y muchos detalles más. Bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes celebran Friendsgiving? Y bueno, ¿creen que esto se va a convertir tal vez como una tradición permanente? Nadie me dijo que esto existía. ¡Pobrecita! Yo sí, yo lo he celebrado desde el 2008 con mis amigas, porque uno tiene como que... ¿2008? Sí, desde high school. Yo pensé que eso era algo nuevo, como este año. No, no, bueno, en mi caso no. Aquí en los Estados Unidos se celebra mucho porque uno, Thanksgiving es para compartir con la familia, y Friendsgiving es para los friends, Christian. Es que él no tiene amigos. Ahora nos trae a nosotros dos, pero hoy en este Thanksgiving no tenemos tiempo para ti, pero para la próxima yo hago un Friendsgiving para los... Eso es lo que debemos hacer. Y lo que más me gusta es que cada persona tiene que traer un plato. Ok, ok. Y en mi caso yo tengo mis amigas que son de diferentes partes del mundo, y cada uno trae un plato de su propio país. Eso es cool. Así que es realmente cool, así que uno aprende de cada país. Y yo creo que sí, hoy en día hay muchas familias que pues en realidad incluye pues los amigos. Yo creo que los amigos cuentan más hoy en día que tal vez hace unas décadas, ¿no? No, pero digamos, yo a mí me pasa mucho que en Colombia, pues en Colombia nadie celebra Thanksgiving, pero cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, en L.A., cuando está en la universidad, pues yo tenía a mis amigas allá. Y mi tía y toda mi familia que vive en L.A. siempre hace Thanksgiving, pero con mis amigas de mi universidad, que al fin y al cabo las veía todos los días y eran como si fueran mis hermanitas, nosotras cinco hacíamos nuestro propio Friendsgiving como una semana antes. Normalmente es una semana o dos semanas antes de Thanksgiving, Thanksgiving. O también después puede ser. O después, sí. Pero después eso se puede incluir como... Más diciembre. Pero entonces se convierte en como Friendsgiving, Thanksgiving, Christmasgiving. Ajá, Christmasgiving. Pero hay tradiciones en estas fiestas, por ejemplo, en Thanksgiving o en el Día de Acción de Gracias, obviamente uno como que da gracias. O sea, literal es como que puede dar un discurso como gracias a esto, esto y eso. En Friendsgiving también. Eso depende cómo lo hace tu grupo de amigos o amigas. En mi caso, sí, yo con mis amigas nos sentamos después de comer. Cada uno decimos a qué le damos gracia este año. Ok. Yo de verdad no hago eso. Yo solamente como de todo. Como que tomo de todos los tragos de todos los lugares y como de todas las comidas en todos los lugares y ya. Pero lo hacen de un extravagante como Kylie Jenner. O sea, esa fiesta es suyo increíble. Pero Friendsgiving, bueno, mi extravagante siempre es Thanksgiving. Ok, claro. Porque en mi familia eso es como que... Obviamente uno es, pues, colombiano. Todo es buena excusa para uno hacer una rumba. Y tu tía lo tomó muy en serio, ¿no? Siempre, siempre. Yo desde que vivo acá voy a todos, a todos, todos, todos. Claro. Pero me puedo imaginar tu tía con Game of Thrones, la fiesta que tiró, es huge. A ella le encantan los theme parties. O sea, le fascina un tema. O sea, digamos, este año es gold. O sea, ahora a uno le toca ir corriendo, buscar todo un vestido dorado y no sé qué dorado. La vez pasas así. Bueno, que nos inviten entonces para la próxima. Ya sabe. Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más... Pues nada más suscríbanse. ¿A dónde? Así de fácil. Latinx. Ok, ¿cómo se suscribe uno? Pues súper fácil. ¿No hay ustedes dos qué? Y entonces... Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse. Ya, me quitaba el trabajo. ¿No hay ustedes dos qué? Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse.